Mehmet, no puedo dejar de mirarte. Has cambiado y mucho. No puedo creerlo. Pero son cambios buenos. Se ha convertido en un gran hombre de familia, no como nosotros. Tú estás bien, sin ninguna responsabilidad. Pero yo, mírame, soy un anciano, ¿no ves? No digas eso. Encontraste a alguien para casarte. Tienes una familia. No, que no lo ves. Tienes mucho por hacer. Y bien, ¿no nos contarás cómo conociste a tu esposa? ¿Y si nos aconsejas? Oye, estamos todos solteros. Somos patéticos. Lo único que hacemos en el día es juntarnos a tomar un café. El matrimonio es muy duro. Solo les digo que disfruten la vida. Disfruten su libertad. Ya saben lo que todos dicen. La vida de un hombre soltero es la vida de un rey. ¿De qué estás hablando? A mí me parece que no hay nadie feliz. Hay solteros tristes y también casados tristes. Desafortunadamente, la vida no nos satisface. Somos seres inconformistas.